Este es un video super mega rápido, no voy a entrar en detalles, literalmente este es un video sin edición, sin nada de chistes, literalmente es un video tal cual nada más explicando la situación actual de Call of Duty Mobile. Creo que ya la mayoría de ustedes ya deben de saber cómo es la situación que ya Activision sacó un comunicado que literalmente ya no quiere estar formando parte de este, del Call of Duty Mobile, ya que literalmente Call of Duty Mobile le pertenece mayormente a la compañía TNZ, que es una compañía china que realmente saca literalmente todo lo nuevo antes y obviamente los chinos tienen más privilegios como armas legendarias gratis, etc. y demás cosas. Y como ya todos saben, pues literalmente Activision está asociada a esta compañía, pero literalmente tiene que darle un porcentaje para sacar una ganancia, ¿no? Literalmente están todos preocupados, ya que literalmente están anunciando que ya quieren dejar de trabajar con esta compañía, porque literalmente no les está dejando ganancias, porque literalmente las tienen que estar compartiendo. Y pues todo el mundo odia estar compartiendo las ganancias de su negocio. Literalmente iba a subir este video mañana, ya saben cómo yo me explico en los videos, o sea, yo trato de ser lo más gracioso posible para que entretenerlos durante todo el pinche video. Todo el mundo ya lo vio y ya sabe de la situación, así que pues literalmente estoy diciendo muchas veces, literalmente estoy haciendo este video sin monólogo. Yo siempre que hago mis videos lo hago con monólogo y en ese no lo estoy haciendo porque quiero darme prisa. Yo quiero subir este video lo más antes posible, es por eso que no estoy hablando, narrando, literalmente con todos los detalles que yo tengo y no lo tengo escrito. Literalmente estoy... ¡Ah! ¡Ya deja de decir literal! Bueno, ya todos sabemos cómo está la situación ahorita. Tampoco estoy diciendo que Call of Duty Mobile ya va a estar muerto, porque pues esperemos que no, porque ya muchos... De hecho, yo ya he estado recargando 10.000 CPs, ya tengo 10.000 CPs en la pinche cuenta para que literalmente en un rato me digan, No mames, pinche juego ya va a valer verga y tú recargando CPs, no mames, o sea, lo único que les recomiendo es que ahorita ya no estén comprando CPs. Bueno, porque... ¡Ay! Es que... No sé, chicos. La situación ahorita está un poco complicada. Yo, de hecho, yo quería subir muchísimos videos hablando de este... Para llegar a... Cómo subir a Leyenda, videos de ayuda, videos de cómo apuntar mucho más rápido. Y ahorita con esto ya, la neta, ya me desanime. O sea, ya... No sé si vaya a subir todos esos videos. Y también iba a subir los videos de cómo sacar el conflaje de platino, el de oro, el de diamante. Pero... ¡Ay! No sé, ch... No, no, no sé. Literalmente no me he sentido bien últimamente en estos días porque... No sé, es problema mía, chicos, pero... Pero no sé si estoy agotado, no sé si es por la situación. No sé si vaya a subir todos los videos que les había dicho. Ya no sé qué pedo con Call of Duty Mobile. Se la van a eliminar, literal. No entiendo tampoco el pinche Activision. O sea, están sacando filtraciones de la nueva temporada, de la tercera. Que van a meter más armas, van a meter más legendarias. O sea, que van a actualizar el lobby. O sea, van a actualizar completamente el juego. Para que el día siguiente diga... No, ¿sabes qué? El pinche juego va a valer verga. Y como que yo me quedo... ¿Cómo puta madre va a valer verga un pinche juego? Que el día anterior están sacando un chingo de filtraciones de la nueva temporada. Para que al final, el día siguiente, diga... No, ¿sabes qué? El juego va a valer verga en cuestión de días, meses. No sabemos cuándo va a valer verga. Por eso el pinche Activision está creando el Call of Duty Warzone. Para que nos pasemos, literalmente, al nuevo juego. Y dejemos de lado el Call of Duty Mobile. Porque, literalmente, no ha estado trabajando mucho en el Warzone Mobile. Creo, o sea, en mi opinión, que están creando ese juego. Para que, literalmente, toda la comunidad nos cambiemos al Warzone. Y dejemos al Call of Duty Mobile. Que va a ser mayormente para China. Por lo que yo me enteré, Activision se va a separar de Tencent. Se va a concentrar... Supongo yo que se va a concentrar más para el Warzone Mobile. Y, pues, va a dejar de lado el Call of Duty Mobile. Y, pues, no sé. Se va a armar un super desmadre. Los que más nos vamos a perjudicar son para, pues, el global, ¿no? O sea, para Estados Unidos, Latinoamérica, etc. O sea, nos vamos a chingar todos. Los únicos que no salen perjudicados en todo esto son los putos chinos. Porque la compañía de ese mismo juego es de su pinche país. O sea, literalmente todo el mundo nos vamos a valer verga. Y ellos van a estar como si nada. Y no sé, chicos. Como yo les dije, ahorita no me encuentro bien. No sé si estoy cansado. Tengo, este, ahorita... Digamos que problemas personales. Estoy entre, este... También tengo que entregar varios trabajos. Tengo que... No sé. Estoy hecho ahorita un lío. No sé qué estoy pensando. Este video lo estoy haciendo de... A la pura verga. O sea, me está saliendo de la verga. No estoy explicando bien. Porque les digo, no tengo monólogo. No estoy explicando muchas cosas bien. Estoy haciendo este video como me salgan de los huevos. Para darles una explicación más o menos resumida. Por lo que yo me acabo de enterar. Y les digo, yo iba a subir este video el día de mañana. Pero, pues, como que no le veía el caso. Porque, pues, ya todo el mundo iba a saber esta nueva información. Así que no tenía caso de estar diciendo una noticia que ya fue anunciada. No sé. Ahorita estoy dando una información que ni siquiera yo sé. O sea, no presta atención de los videos que vi. Yo realmente estoy de la verga. Ahorita estoy dando una explicación de mierda. Porque, pues, no estoy resumiendo absolutamente nada. Como les digo, estoy haciendo este video nada más como me están saliendo de los huevos. Pero no sé, chicos. Esperemos yo que esto se solucione. No sé si ustedes quieran que continúe subiendo el contenido de Call of Duty Mobile. Esta vez voy a leer todos los comentarios que ustedes me dejen en este video. Para saber qué pedo. Porque, no sé. Me siento... No me siento con ganas, la neta. O sea, ya con... Yo me sentía con todas las ganas del mundo de estar subiendo nuevos videos. O sea, camuflajes. Cómo llegar a leyendas más rápido. Este... Cómo mejorar tu apuntado. Cómo eliminar el lag. Este... Hablando del pin to win de las armas. Este... Dando el mejor foot a 2, a 3, a 4 dedos. Dando la mejor sensibilidad. O sea, tratando de todos esos videos para estar mejorando en el juego. Y como que yo me digo. ¿Cómo puta madre voy a hacer tantos pinches videos así? Para que al final el pinche juego valga verga en unos cuantos meses. Y es lo que les digo, chicos. No sé si el juego vaya a valer verga. Ya literalmente tengo un desmadre aquí con la información. No les estoy explicando absolutamente nada de lo que ustedes quieren saber. Yo nada más les estoy contando lo que yo supe. Pero esperemos que todo esto se solucione. Quiero que me digan qué ustedes opinan sobre todo esto. Yo también quiero hacer directos. Pero ando muy ocupado. No lo sé, chicos. Esperemos que toda esta situación cambie. Y si ustedes sufren de algún problema. Pues también espero que tengan soluciones. Espero yo que ya tengan una solución para esos problemas. Yo estoy encontrando una solución para mis problemas. Pero estoy diciendo puras estupideces como siempre. Pero en conclusión. Esperemos que todo esto sea nada más un malentendido. El juego tal vez vaya a tener un final. Esperemos que sea ya para finales de 2023. Muchos estaban diciendo que el final de Call of Duty será para el 2023-2024. Pero al Chile no sé. Y la neta me vale verga. Yo amo el Call of Duty Mobile. Yo ya lo he dicho. Por algo estoy subiendo yo videos de este contenido. Pero si el juego vale verga. Pues ya voy a valer verga yo. Pero pues si el juego va a valer verga. Pues ni modo. Ya literalmente me voy a pasar a hacer otro contenido. Como no sé. Hablando. Resumiendo películas. Series. Jugando otros juegos. Pero ya chicos. Yo mejor ya me retiro. Estoy diciendo puras estupideces. Que no tiene que ver con el video. No sé a qué horas vaya a subir este video. Pero pues esperemos que la situación cambie. Pues si no. Valió verga señor barriga. Yo soy aquí tu servidor. Está Ricardo. Recuerda que te quiero. Y nos vemos hasta en un próximo video. Los quiero mucho chicos. Alfred de Newman mujer. ¿Has conocido a Flash? Sí, conocí a Flash. Y como todos los demás que lo han hecho. Me parece un idiota. ¿Te quieres ver? ¿Te quieres ver? ¿Te quieres ver? Flash isn't all I hope it would be a party. You should say sorry. Oh.